Hay historias que se cuentan por siempre, sucesos que permanecen en la memoria colectiva. 1989, el lanzamiento de la fiesta mexicana. Cien mil potentes razones para perdurar y llegar más lejos que cualquier otra. XHPO, desde el mundo de los puntos de CFM, día a día. Acrescentando el archivo de los sonidos que estremecen tus emociones. Epicentro. Avenida Mariano Otero, treinta y cuatro cero cinco. Veinticuatro horas de dominio absoluto. La señal líder de... Tromo Medios Radio. Tromo Medios Network. Guadalajara. Y sintonizándose en todo el mundo. Y esta vez, presenten el ranking mundial de TuneIn Radio. Ahora, es tiempo de informar. Los sucesos locales, nacionales e internacionales. Los hechos que le dan la vuelta al mundo. En su noticiero TLS. Análisis de noticias. Con la señorita licenciada Flores. Bueno, dejémoslo nomás en seño. Para que entramos en detallones. Si usted quiere estar bien informado. Escucha a Pablo Latapi. Bueno, pero aquí también. Noticias de enes. Periodismo y anti-amarillismo. Todo lo que necesita saber y hasta lo que no. Tráfico. Tráfico. Deportes. Clima. Y hasta el manual para alcanzar el cielo con Monseñor. Si es que se despierta. Es hora de actualizar su conocimiento. En noticias de EBS. Transmisión analógica. A su servicio. Iniciamos. Pegaduro. El adhesivo más seguro. Presenta. Señoras y señores. Buenos días. Son las ocho de la mañana. Tiempo de que usted esté bien informado. De todo lo que está sucediendo. En la bonita ciudad de Guadalajara. Jalisco. Porque aquí le tenemos toda la información. De lo que pasa en sus alrededores. Y de ahí más para allá ya no. No me digas que viene el Jackson. Ya di anotar. ¿Verdad güey? Hijo de la chica. Chica la pistota. La pistota. Chéquese la pistota. También chéquese la transmisión banda. Ya estamos en el Facebook. En Fiesta Mexicana. XH Vio. Métase ahí. Y compártanos. Déjenos. Fallecer. Sus banquetas levantadas. Sus baches. Sus semáforos inservibles. A ver. Te voy a pedir un favor. De los ojos de René no vas a estar hablando. Te habla el que trae lentes. Te habla el que trae lentes. Semáforo inservible. No semáforo en alto. Pero ya mira. Ya pronto mis lentes se van a acabar. Ay. Ya. Se aguitó la chabela. Jamás. Se enojó la chabela. ¿Cómo anda licenciaducha? Ay. Ay no ando bien harta. ¿Por qué? Ay no. Harta estoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Harta estoy. Estoy cansada. Estuvo pesado el puente. Ay sí. Mucho jale. Mucho cliente. Puse promoción en buen fin. Qué bueno. Y sí salió de menos o no. A meses sin intereses. Los guantes a meses sin intereses. Ay padrino y sin dientes. Y se dio cuenta. Y se dio cuenta de que había muy poco interés. Y la clientela entonces. Ay sí. De horror. De horror hermanas. Pero bueno aquí estamos porque ya. Tenemos obviamente todo lo que está sucediendo en México. Y el mundo entero. A través de nuestra red de corresponsales. Que tenemos. No. O sea no hay. Nula. Está. Es nula. Pero. Pero ni falta. No sé. Si así. Nos la. ¿Sí o no? ¿No la qué? ¿No la qué? No. ¿No la qué? Se trabó en los sitios. No puede ser. Ay bueno. Vámonos a las calles de la ciudad people. Porque ya lo escuchó. Sí. Es él. Es el Yelpid de la noticia. Hombre. Unos genios. Hombre. Ve. ¿Dónde andan mijo? ¿Cómo andan señores? Buenos días. Buenos días. Buenos días. En el carro con Cesarito. ¿Vienes con el Vallecillos? Sí. Aquí estamos. En la guardia policía. Ay qué perro. Dicen que Vallecillos. Se casó con una mujer. Yo creo que para tapar un poco el ojo al macho. Y luego se dio cuenta que era Jotito. Sí. Ay cuál. Este sí. Y nunca se tapó. Ese está bien cantado. No. Tú también. Tú también eres mayate. Aunque el otro día. Ay no. Yo no voy a decirle mayate a Héctor. Este está más cantado que las mañanitas. Sí. Y más paseado que la calzada. Exactamente señor. Algo así. Ay no. ¿Y por qué siempre te ponen con él? Mucha coincidencia ¿no? Es que de repente luego dicen que hacemos buena mañanita. Sí. Y el sesenta y nueve le sale mejor. La señora Rocío sabe armar bien las parejitas ¿no? Algo así. Eh roperruelas. Llévanos a ponernos un noticiero carajo. Señores pues yo platico en materia de seguridad. Es verdad que ayer por la noche mucha muerte ¿eh? Muchas personas agredidas a balazos. Ya vimos lo que sucedió la semana pasada. Los asistentes tuvimos con enfrentamientos, con las muertes y demás. Allá sobre todo en el norte del estado. Bueno pues el día de ayer se registró otra agresión durante el fin de semana. Pero lo más próximo inmediato que es la noche que acaba de suceder. Hubo tres personas que perdieron la vida por hechos violentos. Ay no. Desafortunadamente lo estamos normalizando y es algo que de verdad nos debería de llamar mucho la atención porque eh pues son todos los días estamos cubriendo cuatro o cinco muertes en la zona metropolitana, en el interior del estado. Y créanme que eso no está por supuesto bien. Y no lo quiero ver. Como tres. ¿Sí? Oiga pues señor presidente y usted ve código cuatro. No lo quiero ver. Yo no te quiero ni ver. Pero ¿por qué no? O sea es muy violenta la cosa ¿no? ¿Usted quiere ver a Juan Pablo en la tele? Eso es lo que sucede. Señor presidente. No lo quiero ver. No te quiero ver. Pues es que. ¿Por qué no pones el de. Ay. Ay. Eso es cuando lo ve. Ay. Qué rico está. ¿Por qué no lo quiere ver si es este. Su obra. Es como nos tiene señor presidente. El resultado de su obra. No lo quiero ver. No lo quiero ver. Ok. No estén dando lata. Y luego ¿qué pasó mi Juan Pablo? Ah pues miren hubo una persona que fue localizada entre ahí unos patorrales en la colonia de la Providencia. Estaba maniatado, estaba envuelto en sábanas. Por las condiciones en las que fue localizado este hombre no pudo determinarse con ese hecho las causas de muerte. Ya se van a investigar. Pero también a la Cruz Roja, ahí en Toluquilla, llegó un hombre con heridas de arma de fuego que desafortunadamente minutos después perdió la vida cuando era atendido ahí por personal de este puesto de socorros y para terminar ahí por la noche hubo otra persona que llegó también con impacto de arma de fuego a la clínica 92 del Seguro Social y bueno ya sabemos que ahí por lo que llegue es muy probable que te pegue otra cosa, pero en fin esta persona murió después de recibir estos impactos de arma. Oye Juan Pablo, trascendió que hubo una persona que no quiso entregar su camioneta y le dispararon y al parecer también pierde la vida. ¿Cuándo fue este hecho? Este fue el que te comentaba de la clínica 92 del Seguro Social y es que sabemos que en este en Toluquilla, la inseguridad es todo el año, ¿no? Pero con ahora la entrega de Aguinaldo, el buen fin, las compras y demás, se agudiza muchísimo el tema de los asaltos. Desafortunadamente los ladrones, los delincuentes están siendo cada vez más violentos, no sé si ustedes van los asaltos, se terminan dando un plomazo, se terminan agrediendo, aunque como les comento no se resista uno a los asaltos. No sé si ustedes seguramente conocen a alguien que ha sido víctima de algún tipo de asaltos y son así, la verdad, sinceramente cada vez son más y más violentos, otra cosa que tenemos que revisar. Pero acuérdate que eso va a la baja. Sí, pero ¿en los datos de quién? Ya sabes de quién. Buenos días, buenos días. Buenos días. Ya sabes, papi. Sí, el señor que vive en el país de las maravillas. Dice que a él nunca lo han molestado. Exactamente. Exactamente. En fin, bueno, y la mañana de este martes arrancamos con accidentes. Primero, uno corrido allá en periférico y alcalde, donde un jovencito de 20 años que traía un vehículo sedán a toda velocidad, toma la glorieta que está ahí en el periférico. Sí. ¿Ahí por el Ibiza? Ah, no. ¿Ahí por el motel? ¿Qué bien sabes, eh, tú, Mayate? Pues, ¿qué bien saben los dos? Exactamente. No, el JP no sabía, se la sopló Moise. Ah, no, ¿cómo se llama el Vallecillos? Se la sopló. César. Dicen que César Vallecillos tiene un talento. Yo tengo el talento, pero de comérmela. La comida. Con todo y kiwi, ¿sí? Sí, everybody, everybody. Pero no es comida, Vallecillos. No, por favor. No se come ni se muerde. ¿Y qué pasó, mi Juan Pablo? De hecho, el accidente ocurrió entre dos de esos lugares de perdición, que es el Ibiza y el Playboy, del otro lado. Iba saliendo del, ¿cómo se llama el que está ahí, ahí clavado? Playboy. No. ¡Viva! Así está muy clavado. Ahí en la cantina, el Mascucia. ¡Sexy! ¿Hay una sucursal del Mascucia? Hay un Mascucia, ahí está así como, si fueras a agarrar el peri, hacia abajo, ahí abajito. Ahí escondidito. No, no era ratonera, era seco. Marihuana. Alcalde y periférico, pero está como los locales hacia abajo, ahí. Ah, eso no lo conozco, habría que ir a ver. Ahí está, ahí está el Mascucia, padrino, eh, una sucursal más. Bueno, vamos a ver. Y ya los precios igual, y la botanita y todo. No sé, este, la verdad nunca me he metido, como que me da un poquito de miedo, pero ahora que vayan al Ibiza, métanse a echar el precopeo ahí. Te dan tu ladrillo para que te sientes, tu garrote para la rata. Y ya el viril se lo das ahí en el Ibiza, el Vallecillos. Ah, sí dan botana de viril. De viril todavía, creo que sí. No sé, a ver, ahorita qué me dice el Verte, a ver, es que todo lo sabe. O Memo Cos, que de ahí no sale también, ¿no? Salía, creo que ya no, pues es que también tanta gorreada, mijo. Pues con el pretexto de, venimos a grabar un programa. Pues sí le he ofrecido yo botando de viril, nomás le digo, es que no le he chiquimón. ¡Ay, chiquimón! ¡Escalda! No, pero si dan... ¡Tamblan los dientes! Pero si dan viril en el Mascucia, ¿eh? Yo fui hace poco y pedí. Y te dieron, pero entero, ¿verdad? No, no sé, no, me dijeron, así es más caro, les dije, ¿qué importa? Ese era el Caudillos, güey. ¡Esteo huestroso! Perdón. ¡Ay, no! ¿Qué más, mijo? Ah, pues en fin, que este jovencito, no, no andaba borracho, eso sí. Y solamente perdió el control del auto porque iba rápido. Y furioso. Y terminó volcando. Afortunadamente resultó sin lesión alguna. Pues qué bueno por él, ¿no? Pues gloria a Dios. Y en este momento, para antes de que nos lleguen ahí los mensajes de que sabemos o no sabemos, ahí por donde está la comisaría de la policía de Tonala, por la avenida Togalteca, justamente, hay un accidente entre un trailer y un auto que está obstaculizando también los carriles centrales. No hay mayor problema en cuanto a lesionados y demás, pero, pues todavía nos quitan los vehículos. Entonces, está generando ahí tráfico por la zona. Y hace unos momentos, bomberos de Guadalajara sufocaron un incendio que se registraba ahí sobre la calle de Francisco Díazza y flotar con una cañita de... ¡Vuelete a la mano! ¡Que con esa música te entierren, mayate! ¿Ya quisieron que fuese el que pitó, eh? Sí, sí, sí. Ah, se la atravesaron. Se oye medio afónico ese claxon, ¿no? Pues es que ya están tontos. Ya están tontos. Me lastimaron la garganta al vallecillo. Ah, no, es el claxon, ¿no? Es el claxon, perdón, perdón. Hay todo el rato el claxon en la mano. No, tú, güey. Sí, sí lo creo. Ay, guayasillos, güey. Oye, mijo. Sí. Están reportando, este, en Periférico Sur. No, López Mateo Sur. Perdón, güey. ¡López Martirios, güey! Dice, aquí elaborando y reportando que Peri Sur y López Martirios, un cochinero a vuelta de rueda, hay ocho, unidad veinticuatro. ¿Sabes qué hay? Escuchando sus mensajes. Es tráfico desde ayer, por la entrada de los vacacionistas, ha estado de locos la ciudad, de locos. Y en este momento no se ha reportado, Choc, precisamente, es el ingreso de las personas ya al trabajo y demás. Sabemos que ya es insuficiente la avenida más importante de la ciudad, ya es insuficiente por tanto. Mira, como tú, güey, insuficiente. Insuficiencia esa que tienes, animal. Oye, y el harto tráfico para la carretera de Vallarta hacia acá, ¿verdad? Vallarta, López Mateos fueron las dos más colapsadas, digamos, aunque también por el ingreso acá de San Juan Planeta y demás, también se traía lo suyo, ¿eh? Y miren, ahorita estamos bien, estamos estudiando aquí por la avenida Lázaro Cárdenas a la altura de Cartera Chapala y también está el tráfico a vuelta de rueda, tanto por Lázaro Cárdenas como para los que están ingresando a la avenida González. Están reportando que hay mucho tráfico por Cartera Chapala hacia Guadalajara desde el Parque Montenegro. Así es, y no hay choques, ¿eh? No hay personas con accidentes y demás. Hay una camioneta, mira, aquí a la altura de Zagarpa, ¿qué es Zagarpa? ¿Sí? ¿En agricultura? No sabemos. No sabemos dónde andamos, carajo. Andas por la ganadera. Por la ganadera. Exacto. Están choquecitos, pero así de besitos, ¿eh? Tres carros, pero con eso es suficiente para quitarme un desbarajos. Sí, 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 lo creo. Ay, no, sea por Dios, menos mal que llevas al vallecillo, señorita, que te ponga las de Gloria, te relajas, papi. No, si me pusieran las de Gloria, te diría genial, pero me ponen otra. Y las canciones después, ¿verdad? Sí, las canciones, como sea. Te van a regañar también a ti, güey, ¿eh? Está bien, mijo, algo más que se te haya ido. Pues parece que todavía no, pero pues la Guardia de la Policía cantamos. Pero ya no tardo. Y se está bien, no, nomás llegamos aquí al motel de Carretera Chapala y ya se me... Bienvenidos, bienvenidos. Al motel Las Villas, o no sé cómo se llama, ¿no? Lo mismo de siempre, señores. A las camas de agua de aquí en Revolución. Ah, también. Ya los extrañábamos por acá. Hermano, ¿cuáles son tus redes sociales? Juan Pablo Ortega Guadalajara, en cualquiera de las redes sociales, ahí me encuentro. Ok. ¿Y las del mayate ese que traes? Es el vallecillo. ¡Ay! ¡Qué lejos nombre! ¡Me asustaste, perro! ¡Ay, tío! ¡Eres tú, Luján! Imagínate que te diga el vallecillo, ahora voy yo, papi, montéate. Sé tú misma. Te siento estresado, tose. Ahora sigo yo. Te siento tenso. Muchas gracias, Juan Pablo. Señores, es un placer, de verdad, estar ahí con usted. ¡Hombre! ¡Te queremos, vallecillo, mijo! Yo también, muchachos, suerte. ¡A ver! ¡En tu perra vida! Genial, vallecillo, respeta. Tiene voz de que no se la loncha. No, ¿cómo de que no? Bueno, no, por eso nomás la voz. Tiene voz de que hace mucho esfuerzo. ¡Cuídense! ¡Cuídense! ¡Gracias, señores! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Dice César vallecillo que como Cristian Castro. Me gusta que me metan el dedo. ¡Ay, hijos de! ¿Pero nomás el completo o la uña? ¡Pero Tokio, Tokio! ¿Por el chiqui? ¡Tokio! ¿Por chiqui? Te queremos, vallecillos, mijo. Ya sabes qué rollo. No te conocemos en persona, pero te queremos. ¿No? Eso sí. Eso sí. Recubre tus muros con Multitex Pegaduro. El mejor tres en uno para hacer textura lisa, esponjeada y rayada para interiores y exteriores. También es resistente al agrietamiento y facilísimo de aplicar por estar lubricado. Multitex Pegaduro es tu mejor opción. Pegaduro, el adhesivo más seguro. Presentó. Hay algo importante que les quiero decir antes de irnos a la información. ¡Ah, bueno! ¡Órale! ¿Por qué te pones así? Porque estoy bien feliz, güey. ¿Por qué te pones de perrito? Seguramente ya desayunó el perro este. Escuchen bien. Estoy bien contento. ¿Qué comiste? ¿Qué desayunaste? Llegó moviendo la cola, güey. ¿No lo viste hace rato? Entró del baño así. Estoy bien contento porque ya traigo la comida de mi perra. ¡Ay, pobrecita! ¡Qué bueno! No va a pasar antes. Y al igual que yo, usted también consienta a su perrón y dele una deliciosa nutrición. Mira, así como este que está bien tragado. Bien dado. Una deliciosa nutrición con croquetas perrón, mi hermano, güey. No le va a batallar. Búscalo en sus presentaciones. Adulto, cachorro, razas pequeñas y premium. Y muy adulto. Como mi perra que se come todas. ¡Ah, cómo no! Eso sí es cierto. O sea, que aquí va a encontrar a Héctor, pa'l chupón y pa' Polanco. No, pa' ti no, güey. Préndeme el micrófono, güey. Estás abierto. Ok, hablando de perros, préndeme el micrófono. Ni el micrófono te quiere, güey. Fíjate nomás que este perro está raro. Come de esas croquetas y come... Subele abajo. ...y come whisky. Es que es este... Cat dog. Güey, pero... Cat dog. Cat dog. Pues nada no entenderse. Oye, pero a ver. Estírale tantito el pellejo pa' saber qué. Sí. Sí. Es de los buenos. No, no es de los buenos. Ni agarrarme el pescuezo sabe tanto tiempo y no sabe... No, es que no lo agarra así. Lo agarra así. Tiene que ser con dos manos. Bueno, pues le decía... Cállale el pellejo. Usted búscalo en sus presentaciones adulto, cachorro, razas pequeñas y premium. Perrón. Detrás de cada perrón hay una gran nutrición. Encuéntralo en tu tienda de la esquina Mercado de Abastos y en croquetasperron.com. ¿Qué sabores tienen? Punto MX. ¿Qué sabores tienen? Ah, pues metase ahí a la página. Carne. Pellejito de pollo. Carne, pollo. Pantalón colgado. Dice esto. Tenedero. No tendrán unas de tripita. Con todo y la salsa de tomate. No tendrán unas bañadas en alcohol. Ay, bueno. Ahí está. Gracias, perrón. Ya, perra. Deja de la cañir. Es porque le agarraste su charola de perrón. Ya, dale un periódico. No le agarraste su charola de perrón. Enséñale el periódico y verás cómo se hace. Ay, no, ya. Tú estás como Andrés Manuel, güey. Eres bien. Buenos días. A ver, Andrés Manuel le vas a estar diciendo así, ¿ok? Que ya es perro viejo. Esta es mi voz. Se llama Diego Reo, señor presidente. Y yo te lo respeto. Mire, señor presidente, nosotros le podemos decir cualquier cosa. Pero el chupón. El chupón ya sabe cómo se las gasta. Pero este güey sí se voló la barda. Se llama Diego Reo, soncito. Discúlpeme. Su licencia de locutor es la número... No tiene. Ah, no tiene. Ah, entonces no le quita nada. No le quita nada. No tiene. Si no tiene nada. Vamos a la información, bola de güeyes, órale. Noticias de MSC. Bebelan cuatro nuevas esculturas de destacados jaliscienses. ¿Y tú cuándo, güey? Tú, tú. Tú ya pa' cuándo. ¿Qué le van a poner a la descripción, pobre perra? Sí, pobrecita perra. Imagínate este, güey. Ni en la federacha le quieren hacer un menumento. Ilustre jalisciense. Pobrecita perra. El federacho ilustre. Acá, ¿de qué hacían vida, güey? Descendiente de Cuauhtémoc. Se trata de la compositora Consuelo Velázquez Camarena y Luis Manuel Rojas. Constituyente y revolucionario. A Luis Manuel lo conozco. ¿Qué has hecho? ¿Para revolucionarios? Mira. Chupón, ¿por qué? ¿Por qué, güey? Descendiente de Cuauhtémoc. Y de Emiliano Zapata y de puros... Ah, ni tengo bigote, güey, no puedo. ¡Tengo bigote! ¡Ah, no, mamá! Tengo bigote. Tiene más peluche en el estuche que bigote. Exactamente. Ojalá que cuando tengamos 50 años de trayectoria y nos lo celebre nos quieran poner, aunque sea un medio busto, ahí en Santa Elena. Ni la asociación, ni la asociación, ni la asociación de locutores te pela, güey. Y esos son los bustotes. No hay estación que lo soporte. No, 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 no creo. Aunque sea medio busto, pónganme. Ok, no es que me tengo que optar con menos a ellos. Ya de perdón. Desde este lunes la... Hay algunos que le conocen como la redonda. Desde el lunes la rotonda de los jaliscienses ilustres tienen cuatro nuevas esculturas de talentosos nacidos en Jalisco. ¿Y tú qué pedo, güey? ¿Y tú qué pedo? Es que todavía estás tirando cuando ni siquiera la escuela la terminaste. ¿Qué te digo si tú firmabas tus bajas solo, güey? Pero terminé la carrera, terminé de estudiar, güey. ¿Dónde? En la Univerr. Van a estudiar. Orgullosamente. Puro practicante nos dejaste, Univerr, carajo. Ser, crecer, saber y dar. Y dar, güey. Y dar, dar, dar por atrás, tras, tras. Tronco, 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 tronco. Ve nada más lo que aprendió, güey. Ni supo, ni creció. Nada, nada, güey. Ni nada. Ni sabe. Lamentable la Univerr. Ay, no, la Univerr. En nivel académico. Así, este es de. Alto. Alto, güey. Sin licenciatura. Sí, alto, a huevo. René, gente de clase, pero muy baja. Muy baja. Muy baja. No, pues de aquí, de cuatro que vemos aquí, cuatro. Cuatro de cuatro. Bueno, te pregunto, ¿qué has hecho para que te pusieran a lo mejor una cuatua allá en la rotonda, güey? Es que no me lo preguntes a mí, pregúntatelo a ti mismo. No, yo te estoy preguntando a ti. Pregúntatelo. No, porque tengas treinta cámaras en la Federacha, estás haciendo algo bien a la colonia. Pero, ¿qué has hecho tú, güey? ¿Qué has hecho tú? Ah, salido en videorola. No, hombre. No, hombre. Tremendo lobo. Unos genios. No ser velador de la colonia quiere decir que estés haciendo algo. A Chelas no le vas a decir así, güey. A Chelas no le vas a decir así. Se trata de la compositora Consuelo Velásquez, el compositor José Pepe y todos ellos, ¿verdad? Bueno. Les hacemos un pozole, unas tostadas de amor. No, ya no se puede. Espérate, diario de muertos. El presidente municipal interior de Guadalajara, Francisco Ramírez, destacó que las personas nacidas en Jalisco han destacado por ser trabajadoras y talentosas. Tú, qué rollo, güey. Tú ni trabajador ni talentoso, güey. Por eso. Ey, ¿qué te puedo decir? Ey, ey. No, el trabajador, güey. Consuelito Velásquez. Consuelito Velásquez compuso la de Bésame Mucho, güey. Tú la de, ¿cómo se llama? La cumbia de la calzada pa' allá. Cumbia. La calzada pa' allá. Hizo un cover de Si Besando la Cruz estás tú. A ver, hermano, espérate, guarda silencio. Sí. ¿Trae ruidito, no? No. ¿Dónde? Soy yo el ruidito. No, no. Un ruidito. A ver, págale. Bueno, este, les decía. René Nuño, ingeniero de sonido en la rotonda. Ey, ya, ey, ingenierazo. Es una estación de radio. Detector de ruidos. Personas nacidas en Jalisco han destacado por ser trabajadoras y talentosas y que resaltan en varios ámbitos de la sociedad. Tú ni en la federacha, güey. Tiene el talento, pero de comérsela. Ah, cómo no. Que diga, que diga sí. Los vecinos ya tienen hasta la madre a este güey Cristal, ya los tiene hartos, güey. Fíjate, este, nomás no ven llegar sus vecinos y le empiezan a gritar. ¡Y ese estúpido! Ya nomás. Pero con la cortina sí entra. Ya, ya, ya nomás se empieza a escuchar el mariachi y los vecinos ya va a cantar este güey. Ya nomás viene a Cristal cargando la Kaiser. Ya va a empezar a cantar este güey que se cree cantante. Jalisco se ha caracterizado siempre por ser tierra de gente trabajadora y talentosa. Y aquí qué rollo. Y tú qué rollo, güey. Y aquí qué rollo. Por naturaleza destacan de diversos ámbitos en la sociedad y que inspiran nuevas generaciones no solo a superarse sino a realizar aportes que trasciendan fronteras y generaciones, ¿verdad? Hay que hacer una contrarotonda nosotros de gente no ilustre de Jalisco. Pero nada ilustre. Nada ilustre de Jalisco. Consuelo Velázquez, pianista y compositora, nacido en el municipio de Zapotlán del Grande en 1916. Fíjate. Mariguano. Consuelo Velázquez, compositora. Consuelito. Fíjate. Luis Manuel Rojas, nació en Agualulco del Mercado, político, abogado y periodista. Aliado del presidente Francisco I. Madero, alzó la voz tras el asesinato del expresidente. Fíjate nada más. Guillermo González Camarena, ingeniero, investigador, científico, inventor. Tú eres... Y aquí Héctor Flores, valiendo madre. Ay, ¿qué te digo? Aquí, aquí valiendo madre. Aquí valiendo madre. René, René Noño. Así nomás. Tan... Tan P. Así. El triple P. René Noño, el triple P. Ey, el triple P. Ay, pobrecita, mi hija. O sea, el salido de la univera. Güey, no puedes decir nada. Lasalle ya ni siquiera existe. Yo estoy en lasalle, mi reina. Sale. No lo cerraste. Que por qué triple P. Pobre perra. Pobre perra. Antes cuatro. Sí. Pobre perra. Ay, no. Bueno, y... Y bueno, así el pedo. Noticias de M. Así el rollo de ese jale, ¿verdad? Oh, pues, gracias, felicidades. ¿Cuánto va a ser la inversión de eso? No sé. No sé. Vámonos. Les hace falta una percudita para que se parezcan a las demás. Nos va a costar unas flores, no más. Sí, no quiero que se vean como todos los que están ahí por Adolf Horn, ¿eh? Todos muchos. En más información, hola, le bola de Güey. En más información. 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 Atención, mucha atención. Siapa reporta corte de agua en estas colonias de la metrópoli. En la federancia. Espérame, espérame. Y en el soriano estoy viendo, lo van a tomar a mal. Siapa. Ponte a control, machete, porque de seguro son adecuadas. Siapa informó que se encuentra en reparación una fuga de agua potable. Échale de la buena. Que ya no salga amarilla, por favor. Que ya no se palama. Las colonias afectadas. Mariguano. Échamele bien el filtro, porque ese filtro me anda pasando tantito lodo. Mariguano. Muy mariguano. Este lunes, el sistema intermunicipal de los servicios de agua potable y alcantarillado reportó que hay corte de agua en algunas de las colonias, ¿verdad? Ahí les va. Échale. Belén es muerte. Belén es muerte. ¿Dónde es Belén del Norte? Por arriba del tourway. ¿Para dónde? Por donde está el teléfono. Por donde está el teléfono. Más a la orilla todavía. Mira, ¿de qué lado? El vigía. Ah, por ahí estaba yo, en el Cebetis dos cuarenta y seis. En el vigía, ahí me di de baja. Fíjate. Ahí estaba el dos cuarenta y seis. Para que vean, para que vean la clase del señor. Por el nivel de sus alumnos. No, güey, pero estaba muy morro y uno hace sus tonterías. Digo, tú a los cuarenta las sigues haciendo, güey. Pero yo tenía diecisiete años. Pero él es joven de alma. Y de mente. Belén del Norte, el Vigía, San Gilberto. No conozco, pero. Me imagino que es Zapopan. Y se espera que el servicio de agua potable regrese a su normalidad durante el transcurso del día martes veintiuno de noviembre, ¿verdad? Así es de que. O sea, ya hoy. En caso de cualquier duda o aclaración, el Chiapas se pone a la disposición. Si no hacen nada. Este, por Facebook, en Chiapas GDL, en X, en Chiapas GDL y en Chiapatel, al treinta y tres, treinta y seis, sesenta y ocho, veinticuatro ochenta y dos, ¿verdad? Tío, si vas a reportar algo, nada más es una X, no son trece, güey. Es el Twitter. Es que se las da por defaula el mundo. No vayas a ponerle triple tres, güey. Esto es la información. Le pones una y automáticamente salen las otras tres como opción, güey. X-Videos, Chiapas, le destapan caño a vecinos. Le destapan caño a vecinos. Destapando cañería. Le hacen montón a la vecina. Le quitan los pelos de la coladera. Hay más información, no dale bola de güeyes. Licenciada, espéreme. No pasó. Eh, dice José Eduardo Montes. Ah, aman. Buenos días, todos los días los escucho. Me vine de vacaciones a Colombia y no pude perder el programa. Pueden mandarme saludos a la empresa de todo para sus piscinas desde Bogotá, Colombia. Saludos. Ya nos andan viendo, padrino, ¿eh? O sea, a quién no nos alcanza. Gracias por alegrar nuestros días. Tráete algo, mijo. Oigan, me dejan decirles la palabra misteriosa a la segunda del desmorning. Espérame, espérame, espérame. Espérame, 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 espérame. Adelante, infórmanos. Tengo que ambientar esto. Sí, sí, sí. Un fondo navideño, por favor. Sí, güey. Y no, espérate, güey. ¿Ve qué fondo? No es cualquier mendigo. Santa Claus le dio un beso a tu mamá. Huevo y de la palomar, padrino. Santa Claus era el dueño, ¿no? Palomar. ¡Órale, la segunda palabra! Bueno, ni tan misteriosa. Es una palabra que ustedes, entre ustedes se dicen mucho. Pobre perra. Disfrútalas. Ah, ¿cómo? Disfrútalas. Esa es la segunda palabra que se une a la primera que fue fiesta. Segunda palabra de hoy, disfrútalas. ¿Ok? ¿Cuántas son al día? Pues varias. ¿Varias? A ver, una, dos, tres, cuatro. Varias. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Hoy nada más salen catorce palabras para que vaya anotando, ¿sale? Nada más. Ya dijimos los programas. ¿Puedes repetir la primera o ya no se puede? Sí, 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 claro. Bueno, la primera fue fiesta, la segunda es disfrútalas. Ahí está, bueno, pues para que vaya armando su frase y el día de mañana sale... Acabo, las dos fueron nuestras, no le hace. Vámonos pues a más información. Déjame disfrutar, déjame disfrutar ese roblón que hizo la palma. Descárgala en el Spotify, bebé. Santa Claus besó a la Yerimua. Échale. Bueno, ya, gracias. ¿Quién es el niño? Es la hija de Gallo, del tecladista, pero... No, ya ahorita ya está. Tenía cinco años, que ya andan veinte. Es una joven, ya es una joven. Descárguela en el Spotify y en todas las plataformas digitales. ¡No me lo pierdo! Ay, yo me sé que ya ni creen santa la niña. Hoy no más este... Mundo de Ules, un mundo de opciones en Ule para tu auto, taller, camión e industria. Botanas de los... No, me juzgué, me juzgué, todavía no me juzgué. Pues, ¿dónde traes la cabeza? Ay, es lo que no sé, ¿dónde traigo la cabeza? A ver, revísame. Ni la cuerda es porque se regresa. ¡Tarán! ¡El mago Mandraque! ¡Lo vuelve a hacer! Ay, güey. ¡Hola de más información, bola de güeyes! ¡Aquí es el mago Mandraque! ¡Alerta por fraudes en la compra de vuelos por la internet, ¿verdad? La Procuraduría Federal del Consumidor admite que este tipo de delitos van a la alza. Recomiendan adquirir los paquetes vacacionales en portales oficiales, ¿verdad? Sí, dice. ¿Qué? ¿Por qué te estás agarrando las berijas? No me agarré las berijas, me estoy acomodando. Un noble despegación de kiwi. ¿Qué? ¿Cómo es? No, tiene que ser con cuidado. Lo hemos dicho varias veces. La pinzita, ¿verdad? Le exhortamos a que sea con cuidado. Se pega como calcomanía luego. ¿Cómo sería el despegue? Se va a hacer una vasectomía casera de despegarse algún cable del kiwi y al rato... Pues no sabe ni por qué no puede tener hijos, ¿no? Meta mano derecha. Meta mano derecha. Fórmela. Tome usted el pantalón. Tome usted el primer pliego del kiwi. Jale hacia arriba y a su derecha con cuidado. Y el muslo. Y la pierna se abre un poquito. El muslo hacia afuera también. Es que depende del calzón también, ¿no? Si uno usa boxer es como más práctico, ¿no? Pero también en vez de pinzita puedes empujarlos para abrir la pierna, ¿no? Puedes aplicar la típica como de que empiezas como a deslizarte sobre tu silla. Como que te duele la cadera. Ay, amanecí bien torcido. Y ya lo despegas. Ay, no, qué horror. Bueno, pues ahí está. Gracias por explicarnos cómo despegar. Teresa Ordaz buscó una página de la internet en la cual comprar boletos de avión para sus hijas sin darse cuenta abrió la primera que le apareció. Ahí encontró una buena oferta y sin pensarlo, pues los adquirió, ¿verdad? Deposité el dinero, me dieron un número de cuenta por medio de WhatsApp, pero no me mandaron la clave de la reservación. Se preocupó porque se comunicó con la supuesta aerolínea responsable. Al ver que no tenía respuesta, buscó otros teléfonos de la compañía. Encontró el oficial en el que le dijeron que no tenía ninguna reservación, pues había marcado un número falso, ¿verdad? Otro caso es el de Lorena Galvez, quien gastó en cuatro boletos en una agencia falsa, que la contactó por la internet. La familia volaría de Guadalajara, Los Ángeles, para pasar la Navidad con la familia. Me contactaron por el Facebook, me dijeron que me ofrecían un paquete. Mira, ven. Este... Y ese paquetote, ¿qué incluye? Cada boleto me lo daban en cuatro baros. Pulsaba el paquete. De ida y de vuelta a Los Ángeles. Yo ni los conocía, lamentablemente caí. Explicó, ¿verdad? Días después la empresa desapareció. Nos comunicamos directamente a la aerolínea en la que viajarían y me dijeron que ni siquiera existía mi nombre. No teníamos ninguna reservación y no podía hacer nada porque no los compré directamente. Pues que usted también. Si le dicen que deposita en saldazo del Oxxo, pues no. O sea, como que está para dudarse, ¿no? Está medio dudoso. Está medio dudoso. Espérate, un janón del... Igual si cayó, pues ya. A lo mejor usted se lo merece. La Valentina ya está haciendo lo de ella. Sí, para depositarle mandaron una foto de una servilleta apuntada con pluma, el número de cuenta. Pues no era, señora. Ahí no era. Ante esto, la Procuraduría Federal del Consumidor... Si no hacen nada. Reconoció que los fraudes en la compra de boletos de avión y paquetes vacacionales vía web van en aumento, aunque la dependencia no precisó el número de quejas documentadas hasta la fecha. Las autoridades recomendaron a las personas hacer dichos trámites en portales oficiales, pues cuentan con sistemas seguros. ¿Verdad? Esto es la información de ese pedo. Perfecto. Perfecto. Oye, este, ¿nos están escuchando en la colonia San Onofre? Se llama Alejandro Madrigal. Marihuana. Empezó el ataque de barbacoa dorado. Y si quiere su consomedia. ¿Cómo se llama? Alejandro Madrigal. Marihuana. Saludos desde San Onofre. Vale la pena. Vale la pena ir por un tejuino. Vale la pena la arriesgue. Saludos a la banda de San Borsnorf. Oye, ¿cuál tianguis navideño estará más chingue? Porque como que en los barrios peligrosos ponen buenos tianguis navideños, ¿eh? La del fresco y allá en San Onofre tienen buenos. No, y el de. Ah, ponen ahí en San Onofre también. No, güey. ¿En el templo? En el parque Moral. Es el más grande, ¿no? Esa es la feira del cartón, ¿no? No, pero se queda el navideño también. Pero queda el navideño. En la noche vamos a ir a agarrar esferas. Se prolonga, se prolonga a dos meses. Ya me dio caída. Esa esferas de gota, ¿qué rollo? De gota. Está cerrando el tianguis, pero las esferas siguen afuera. Oye, saludos. También nos está escuchando. Dice, le pueden mandar un saludo a mi sobrino David Mateo, que es fan de ustedes. Sí, yo. Y más de su canción del chupón. Saludos de su compa el güero. Pero ve nomás el morrito, güey. Y es fan de ustedes. Siete, ocho años. Debería estar viendo Pepa al morro. No, todavía le falta. Espérate, está chiquito. No, Pepa Pío. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. ¡Ah! Yo soy sexy. ¿Quieres ver a Pepa? ¡Eh! Quiero sexy. Sexy, sexy. Dice, manden saludos a Santa Rosa, cerquita de San Onofre. ¡San Bosnorfre! Fíjate. Muy bien. Salió la mayatada. Ah, de hecho, ayer, cuando venía para acá, me saludó un radioescucha. Marihuana. Fíjate Fernández, ahí me torció cuando iba sacando el carro, me dice, eres el chupón. Hoy no trabajaron, ven a mi hombre. Y volteas a verle las manos a ver si no trae machete o algo. Yo levanté la mano y así, solté la mochila, clavé el teléfono abajo. No. Le hubieras dicho, déjame quitarle el chip nomás, ¿no? Espérame, carnal. Si le digo que sí soy de la radio, no me va a hacer nada. Le mandamos una frase. ¿Pero tú sí trabajaste ayer? Sí, pero más tarde. Ok. Pude yepetar a una hora adecuada. Yepetar. Yepeté bien. Vámonos pues. Para Abner, que también me lo encontré yo. Es correcto. Fíjate, nomás se las voy a resumir rápidamente. Antes de irnos. Nos están escuchando en La Huizachera. Nos están escuchando en Santa Cecilia. Se pone mejor. Ay, 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 madrino. Saludos, este, al salto. ¡El salto! Y que esta vez que se me acercó ayer, sí me dio, de repente me dio, se acerca, era un bora blanco, güey, vidrios, completamente negro, le baja poquito y me iba a sonar, ahorita anda más recio que ayer, con Luis R, con Luis R dije, este güey, y ya cuando me saludo. ¡Ya, vale! Saludos desde la hermana república del South. ¡Ay, ay, ay! Saludos desde el San Cristóbal de la Barranca, no sé dónde está ahí. ¿Y lo van a querer o no lo van a querer? Güey, pues, en cualquier colonia que esté boreando la Barranca. Saludos. Este, Danger. Saludos desde Miravalle. ¡Oh! ¡Tables! ¡En el calo de las tables! En la Barranca solo hay dos, bueno, tres cosas, tables, colonias populares y salones para eventos. ¡Qué raza! En Chulavista, nos están escuchando en Chulavista. ¡Ay, madrino! Este, en el verde. ¡Oh! En Tonalá. ¡Ah! Saludos a la Ferro. ¡Ah! 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 A la pierna, a la perra. Saludos en San Andrés. ¡Ay, madrino! ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Madrino! ¡Saludos desde Alameda, de Salatita! ¡Ay, madrino! ¡Ah, su hijo de puro barrio donde te preguntan con sal y limón o con queso y crema! ¡Ah! También en final de la paloma, Pela. En final de la paloma, Pela. ¡Ah, sí, clave! ¡Ay, ay, ay, ay! Mundo de Ules. Un mundo de opciones en Ule para tu auto, taller, camión e industria. Botanas de los hermanos Castillo. Sabor, frescura y calidad. Presentan... ¡Está tan frentón, 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 frentón! 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 ¡Que se cabe toda la vida en la frente! ¡Buenos días, chupón! ¡Qué hay, mijo! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, muchachos! ¡Gusto saludarlos de nueva cuenta! ¡Este, espérame, espérame! ¡Sí, güey, esto eructa! ¡No, no hay pedo! ¡No, espérame! Es que me tenía que purgar, pero ya. ¡Ahí está! ¡Pues, muchachos! ¡Actividad! ¡Se molesta conmigo! ¡Ah, no, pero tú eres todos los días a todas horas, güey! ¡Y por una papaya que te comas, güey! ¡Ay, padrino! ¡Ni me digas! ¡Pero bueno, güey, muchachos! En su bonita sección y todavía viene calientita la... ¡Se metió hasta el dedo! ¡Exactamente! En esa sección y todavía viene calientita, pues, México, Sub-17 fue eliminado ya del mundial de la categoría, ya que, pues, le metieron el... ¡Se metió hasta el dedo! Pero le metieron en este caso un marcador muy, pero muy adverso, fue un 5 por 0, y, pues, en contra de Mali, un equipo que, pues, parecía a diferencia... La diferencia corporal entre uno y otro, pues, sí era muy notoria, ¿no? Y parecía prácticamente un equipo profesional en contra de un amateur. Es una buena camada la de México, pero, pues, ahora sí que este tipo de resultados en esa categoría, de repente, con equipos de esta índole, pues, sí terminan por ser muy notorios, ¿no? Y 5 por 0 se despide México en esta fase... ¡Nombre! ¿Qué pasó? En los octavos de final, ¿no? Allá en el Mundial de Indonesia 2023, y, pues, protagonizaron esta bonita y ya tradicional sección de... ¡Le metió hasta el dedo! ¡Inaugurada por el señor Miguel Zaragoza García! Pero también en el fútbol femenil hay información de aquel lado también hace aire, porque ayer las tigres, las amazonas de tigres, derrotaron 1 por 0 a Rashadas de Monterrey con un gol de último minuto hasta el minuto 82, Stephanie Mayor anotó el tanto de la victoria para el equipo de San Nicolás de los Garza, y de esa forma es que se meten a la que es ya su novena final dentro de la Liga MX Femenil. Imagínate lo que son las cosas. Además, apenas inició en 2017 la Liga Femenil y ya tiene nueve finales, son las máximas ganadoras de la categoría, y ahora van a chocar en contra de las Águilas del América por el título de esta apertura 2023, y es llamativo porque el América, pues, es el campeón vigente, tiene ya varias finales al hilo, y, pues, el equipo de tigres, por su parte, como les digo, es el máximo ganador y uno de los equipos más fuertes de la competencia, ¿no? Así que se va a poner bueno, en el caso de América, pues, llegan después de eliminar a Chivas en las semifinales allá en la cancha del Estadio Azteca. Y la selección mayor, pues, hoy tendrá actividad, hoy tratarán de, pues, revertir el ridículo que sufrieron allá en el territorio de Honduras, en Tegucigalpa, porque, pues, cayeron dos por cero en su visita al equipo Catracho, y, pues, ahora tienen que revertir en la cancha del Estadio Azteca este resultado. Tienen que ganar por tres goles de diferencia y, además, pues, evitar el factor del gol de visitante, no en estos que son los cuartos de final de la Nations League de la CONCACAF, y, pues, México tiene que ganarte, repito, por tres goles de diferencia para asegurar su pase a semifinales y, además, asegurar su pase a la Copa América dos mil veinticuatro que se va a realizar allá en los Estados Unidos. Y, de paso, pues, evitar el ridículo, ¿no? Como que te va a ganar Honduras dos por cero y, pues, tú no vas a meter ni las manos. Así que esperarlo hoy, ocho treinta de la noche, ya se la sabe por todos los canales, así que para que lo tenga en consideración. Es la información en deportiva, además de que ayer a Filadelfia, pues, le pegó a Kansas City en actividad del fútbol americano, el cierre de la semana número once en el Monday Night Football, así que, pues, el equipo de Filadelfia sigue con un buen paso y los jefes su tercera derrota en esta campaña. Es la información deportiva. Muchas gracias, chiquillo mío. De nada. Este, rápidamente les quiero leer este mensaje que les sirva de motivación. A ver. A todos ustedes. A ver. Dice Alberto Octavio Cadena, dice, buenos días, chicos, Alberto, Abel Octavio Cadena. Suena como... Marihuana. Buenos días, Olivia. Unos genios. Mi depresión. Y esto va para Navarro, o los, o les aumentas o me los lleva un canal de YouTube. Le entró la depresión a mi compa, Abel. Le entró la depresión. Le entró la depresión. Abel, qué bueno que las tonterías de mis compañeros te sirvan para sonreír en la vida, ¿eh? Le mandamos un abrazo. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Un abrazo. Qué bueno. Qué sirvan. Para sacarte del hoyo en que a veces te sienten. Hace que no me saquen del hoyo. Si es un hoyo que te gusta, pues no quieres. A mí méteme más. Saludos, hermano. Te abrazamos. Gracias, chiquito mío. Qué bueno que te gusta. Abel Octavio Cadena. Ojalá que ya no estés deprimido. Busca ayuda profesional, hermano. Y si te entra la depresión, o estás igual que Héctor Flores. Ay, déjala. Nomás le sale el tornillito a veces. Joder, güey. Nomás duele el inicio. Y a veces nomás le digo tronco, 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 tronco. ¡Felicidades a todos! ¡Supi! Te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Desde el más allá, la huesuda nos vino a visitar. Sabor, frescura y calidad es lo que ella viene a buscar. Caminando entre las calles, a los hermanos Castillo se fue a encontrar. Y con sus cacahuates, churros y garapiñados, la pudieron conquistar. Tú también déjate conquistar por el sabor de botanas de los hermanos Castillo. Te esperamos en la calle 2 del Mercado de Abastos, locales 214, 216 y 208. ¿Ya estás listo para irte al otro mundo? Pues vente a Mundo de Ules, que es un mundo de opciones en Ules para tu auto, taller, camión e industria. Bandas, mangueras, soportes, Ules, gomas y empaques para todas las marcas y modelos con precios de otro mundo. Visita mundodeules.com por si los Ules, Mundo de Ules. Mundo de Ules, un mundo de opciones en Ule para tu auto, taller, camión e industria. Botanas de los hermanos Castillo. Sabor, frescura y calidad. Presentaron. ¿Cómo vamos a traer el clima a ustedes, señorcito? Hermanito, déjame le digo que vamos a tener, amanecimos a 16 grados, vamos a tener parcialidades de nube, comienza a salir el sol, pero vamos a tener intervalo nuboso. Ok. La máxima será de 26 mañana, mi hermano, mañana amanecemos más fresco, a 13 grados y la máxima será de 20. ¿Va a estar fresco? Ahorita, ahorita a 16. Ya lo sabes, sí, mi hermano, mañana. Mañana chaquetón. Dios te oiga. Mañana chaquetón. Toda la semana. Dios te oiga. De aquí a que se acabe el año. Y ya paulatinamente, mi hermano, ya vamos a amanecer a 11 grados, mi hermano. Ok. A 11 y la máxima será, ya nos rebasará los 30 grados, ya va a estar fresco. Va a estar fresco. Así el clima, venga Ruco. Ay, no hay tiempo para el Ruco, disculpenos, Monce, pero se les acabó el tiempo a estos muchachos. Es que te dilataste. Sí. Una ofensa menos. Disculpanos. Las bolas chinas. Ya quedó bien informado, ¿sale? ¡Sale! ¡Órale pues! Bye. Ay, wey, Monce, wey. Yo era feliz contigo. ¡Vámonos, perros! Ahí nos vemos.